Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana vamos a hacer algo diferente. Con algunos de ustedes ya he hecho proyectos STEAM. Los proyectos STEAM, por sus siglas, para que sus papás entiendan de que hemos estado jugando ya en varios ciclos, hacemos proyectos STEAM que por sus siglas son Science, Technology, Engineering, Art y Mathematics. STEAM son proyectos que involucran ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y de una manera muy divertida vamos viendo algunos conceptos. Y ya hemos hecho dos proyectos, sobre todo con los grados superiores. En esta ocasión diseñé un proyecto para incluir a los seis grados de primaria. Y vamos a empezar hablando un poquito de los otros dos proyectos que hemos manejado. Ya habíamos usado proyectos STEAM, por ejemplo, cuando hicimos el proyecto de un barquito de cartón. Y en este proyecto, por ejemplo, conocimos que era densidad, materiales permeables, materiales impermeables. En esta ocasión nos ayudó el show de Big Man y Lester la rata a saber por qué flotaba un barco aunque fuera de metal. También hemos hecho el proyecto de Squishy Circuits, donde con material que tenemos en casa, construimos un pequeño circuito eléctrico y en esta ocasión nos ayudaron los Storybots a entender que era la electricidad. Hablamos de flujo de electrones, de átomos. Y si no me equivoco, este sí lo vimos el año pasado con primero, o sea, con los chiquitos que ahorita están en segundo. Y construimos o jugamos con Play-Doh y plastilina para encender unos LEDs. ¿Qué vamos a hacer de proyecto esta semana? Se trata de construir una máquina Rube Goldberg. Me van a decir, ¿qué está diciendo Miss Bale? Sí conocen las máquinas Rube Goldberg porque las hemos visto mucho en caricaturas, en películas. Son esas máquinas locas que para hacer una tarea sencilla ocupan una reacción en cadena. Entonces, de eso se va a tratar nuestro proyecto Steam de esta semana. ¿Cómo lo vamos a hacer? La misión va a ser... Tu misión será conocer acerca de la máquina Rube Goldberg y cómo puedes construir una con tus juguetes y material que tengas en casa. Durante el proceso conocerás nuevos conceptos, innovarás, tomarás decisiones, te equivocarás, rediseñarás... Y pondrás a trabajar tu creatividad al máximo. Pero, sobre todo, tu misión será aprender desencadenando mucha diversión. Las pistas. Los proyectos los manejamos por pistas. Esta semana vamos a ver pista 1 y pista 2. La pista 1 nada más es para conocer. No me van a entregar ninguna evidencia. Solo van a ver dos videos. En uno explico qué es una máquina Rube Goldberg y quién fue Rube Goldberg. Y qué son las máquinas simples. En la pista 2 son videos de algunas máquinas Rube Goldberg. Y me van a entregar su dibujo. Primaria baja me lo pueden entregar en Paint. O sea, los niños de primero, segundo y tercero lo pueden entregar en Paint. Primaria alta, cuarto, quinto y sexto me lo pueden entregar en PowerPoint. Van a hacer su plan de cómo van a construir su máquina. Eso va a ser esta semana. Que es la semana del primero al 5 de junio. Eso solo sería para esta semana. La siguiente semana, que sería del 8 al 12, entonces sí van a realizar el reto. El reto, como ya se los dije, se realizará la semana del 8 al 12 de junio. Y me van a entregar fotos o videos de la máquina que hayan construido. Los que tengan hermanitos, ya sea más chicos o más grandes, sí lo pueden hacer en equipo. Estaría fantástico que trabajaran en equipo. Si lo quieren hacer individual y cada hermanito hacer su máquina de Rube Goldberg, está también perfecto. Las dudas que tengan me las pueden hacer llegar por mail. Y pues vamos a empezar. Continúen para leer las pistas.